Siempre estás en un lugar mejor Siempre estás en un lugar mejor Así, así, si me hicieron Así, así, si me hicieron No esperaba verte en ese andar Y estás siendo un hueso No es más que la locura De arreglarse aquel abismo Siempre estás en un lugar mejor Siempre estás en un lugar mejor Así, así, si me hicieron Así, así, si me hicieron No esperaba verte en ese andar Estás siendo un hueso No es más que la locura De arreglarse aquel abismo Que no siempre estás en un lugar mejor No es más que la locura De arreglarse aquel abismo No es más que la locura No es más que la locura No es más que la locura No it was más que la locura No es más que la locura No like, la locura Gracias.